En otro tema, la Fiscalía solicitó que se incremente la pena de 5 a 7 años de prisión para Alex Bravo y Carlos Pareja Januzeli, acusados por el delito de cohecho, junto a otras 14 personas en el caso Petroecuador. Además, se confiscaron 2 millones de dólares de cuentas bancarias en Panamá a nombre de Alex Bravo. Durante la diligencia, el fiscal Juan Carlos Zúñiga, quien lleva adelante la investigación, solicitó al tribunal que debido a agravantes se incremente la pena para los procesados. Que se aumente del máximo, que se aumente en este caso de 5 años, que se aumente el tercio o demás. Eso ya, como le digo, eso lo valorará el tribunal. Además, el fiscal Zúñiga informó que las autoridades ecuatorianas solicitaron mediante asistencia penal a la banca de Panamá, que se congelen cerca de 2 millones de dólares de las cuentas de Alex Bravo, exgerente de Petroecuador. Así es, hay un dinero que está incautado por la República de Panamá en base a la petición que hicieron las autoridades ecuatorianas, dinero en algunas de estas cuentas, y se va a hacer los mecanismos correspondientes para que ese dinero sea repatriado a nuestro país. Por su lado, el abogado de Carlos Pareja Januzeli, Reinaldo Zambrano, indicó que los agravantes a los que hizo referencia el fiscal en torno a que han participado dos o más personas en el delito, no tendría asidero legal o argumento jurídico. Porque en el cohecho, por norma general, y conforme lo estableció el propio legislador ecuatoriano, y así lo ha establecido la doctrina nacional e internacional, participan dos o más personas. Y si participan dos o más personas, es elemento constitutivo del delito. Y al ser elemento constitutivo del delito, jamás puede ser considerado como agravante. Por ello, los abogados de los 16 procesados, durante la diligencia, han presentado el pedido de nulidad del proceso. Que pedimos que se anule el proceso es porque aquí se ha hecho un combo. Este es un juicio combo, donde hay varios contratistas, varias empresas, y varios funcionarios que no constituyen una unidad, sino que son casos independientes, incluso en el tiempo son diferentes. Meter a 18 personas que han celebrado 30 y pico de contratos en un solo proceso, y decir que es un cohecho, uno solo. Así continuó el segundo día consecutivo de la audiencia de apelación a la sentencia condenatoria, que pesa sobre 16 personas procesadas por el presunto delito de cohecho en el caso de corrupción de la estatal Petroecuador. En Quito informó Adriana Rojas.